Hoy bien sabemos que no hubo clases en las escuelas de la ciudad por la jornada de Escuela Abierta. Escuela Abierta que es un programa de formación docente permanente propuesto por el Ministerio de Educación de la provincia, donde recupera los ejes de la política educativa santafesina, la escuela como institución social, inclusión socioeducativa y calidad educativa. Se desarrolla en las escuelas de todos los niveles y modalidades de la provincia. Hoy lunes fue el turno de las escuelas de la Región Quinta. La Nación al que adhieren todas las provincias. A su vez cada provincia organiza su calendario a principio de año y la provincia de Santa Fe organizó para el año 2015 cinco jornadas de capacitación. Hoy estamos realizando la tercera. Nosotros, nuestra escuela pertenece al Nodo Rosario, así que en el día de hoy, todas las escuelas de todos los niveles, inicial, primario, secundario y terciario, están reunidos los docentes en sus institutos realizando entonces esta capacitación. Se están reuniendo, como te dije entonces, Nodo Rosario, Nodo Venado Tuerto. En el día de mañana lo va a hacer el Nodo Santa Fe y Reconquista y el 30, el Nodo Rafael, es decir que en el lapso de tres días, todas las escuelas de la provincia de Santa Fe están afectadas a esta capacitación. Nos quedaría pendiente la cuarta jornada para el mes de octubre, que es concretamente el 21, y la última jornada para los docentes el 16 de noviembre. Previa a esta jornada donde se reúnen los docentes en cada escuela, de acuerdo a su situación de revista, interino, titular, donde en ese caso tiene prioridad, y las horas cátedras o el cargo, los directivos también tenemos reuniones. Se inicia el año con la reunión para todos los directivos. Este año fue en el mes de mayo en la ciudad de Rosario, y la última va a ser en el mes de diciembre. Este es el segundo año de capacitación para algunas escuelas como las nuestras, como la nuestra, como la 437, mientras que otras escuelas comenzaron este año. Nosotros, por lo tanto, somos Corte 1, y hay otras escuelas que están en la Corte 2 porque empezaron recién en 2015. La capacitación va a abarcar tres años para todas las escuelas. Bueno, escuela abierta, ¿en qué consiste? En rever y retrabajar la práctica docente. Las escuelas han cambiado, las personas han cambiado, la sociedad ha cambiado, y por lo tanto, dentro de las escuelas se tiene que impartir enseñanza de otra forma. Tiene que predominar, tiene que privilegiarse la relación asimétrica entre el docente, que es el profesional, y el alumno, pero en cuanto a personas, tiene que ser una relación simétrica, pasan al respeto, en la democracia, en la participación. La idea de la capacitación es que los docentes tengan más herramientas para que cuando están dentro de un aula puedan trabajar mejor el tema de la inclusión. La inclusión significa calidad y equidad. De esa forma, se puede lograr asegurar o garantizar que todos los niños y jóvenes puedan estudiar.